La tigre está durmiendo La tigre está durmiendo Está durmiendo La familia de Chueca Este es el tren De aquí del medio a Yucatán Centenarios Aquí estamos Saludos para todos Compartan, suscríbanse a nuestro canal Saludos para todos Vamos a seguir subiendo videos Muchos videos Aquí Vamos a seguir subiendo Ya llegamos Ya llegamos ¿Dónde? Ya llegamos acá En el tren Ya lo abandonamos Ahí está llegando el otro Aquí vamos nosotros Ya llegó el tren Maya Ya vamos a abordar nuestro Tren Maya Estamos aquí centenarios Estamos aquí centenarios de Mérida Yucatán Vamos a disfrutar Este Costumbre aquí en zona de Mérida Yucatán Vienen las familias yucatecos A pasear A divertirse También venimos parte de Cancún Pues vamos a visitarnos Vamos a hacer recorrido Compártelo Compártelo Porque nosotros vamos a seguir Transmitiendo en vivo Si nos comparten el video Suscríbete a nuestro canal Aquí Lo mando Saludos para todos Aquí están los machetes Dirigiendo Saludos para todos Lo mando abrazos para todos Aquí Entrando todos Si son yucatecos Cuando escuchan esa canción Tienen que aplaudir Y cuando pare la música Que tienen que gritar Pero parejito Se me van a bombear Que sea parejo Y esa bomba Se la voy a dedicar a la licenciada Ya ven Ya ven Ya ven Ya vamos subiendo Aquí El tren El famoso tren Bueno estamos transmitiendo En vivo Desde aquí En Centenario Yucatán Venimos a pasear Aquí En Centenario Yucatán Salud para todos Compártelo Para que más videos Ahí Desde la bendita Red social De Cancún Búscanos allá En Youtube Ahí también Para seguir subiendo Sus museos Ahí está el payaso El payaso pintado El payaso pintado Está bonita Ya se cansó Está de Está pescando Aquí estáis Aquí estáis Sí oye ay 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 ay